A bailar, allá la música de su servidor Allá de Lulcomba el único guerrero, ¿sales? Salen para que pasen a bailar Esa que no se suena Dice ¡Adiós! ¡Adiós! Una amiga mía Se me dejó Me dejó Junto hice vida De aquellos tiempos Con los varios amores Tanto daño le hicieron Una amiga mía Se me dejó Me contó Junto hice vida De aquellos tiempos Con los varios amores Tanto daño le hicieron No fue ni una vez No fueron ni dos veces No fueron tres veces Siento que fueron cuatro veces Que le hicieron así A este triste verdadero No fue ni una vez No fueron ni dos veces Vamos como los varios veces Siento que fueron cuatro veces Y en la hicieron así A este triste verdadero De Dios Ahora vive feliz Brillando como una estrella Con tu linda nuevo amor La vida ya no es igual, con el amor que ella tiene De volver a sentir un mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella Con tu lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el amor que ella tiene De volver a sentir un mismo ¡Échale paisano! ¡Échale paisano! ¡Échale paisano! Una amiga mía Que se vende mi corazón Me contó tu triste vida De aquello tiempo Con los varios amores Tanto daño le hicieron Una amiga mía Que se vende mi corazón Me contó tu triste vida De aquello tiempo Con los varios amores Tanto daño le hicieron No fue ni una vez Ni dos veces Tampoco fueron tres veces Si no se fueron cuatro veces Y le hicieron así A que triste guerra de Dios No fue ni una vez No fueron ni dos veces Tampoco fueron tres veces Si no se fueron cuatro veces Y le hicieron así A que triste guerra de Dios La gente de Poyotepec Solo en el paraíso Bienvenido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!